bueno así vamos acá en el tanque principal los hammerheads al fondo realmente están abriendo muy bien el del frente que tuvo una pérdida de dos cabezas está abriendo mejor el que está al lado está abriendo un poco más ese nunca creció no ha querido abrir demasiado vamos a darle tiempo tenemos el fredspan al lado que más o menos siempre se ha mantenido ahí está un poquito más cerrado que antes y el pequeñito que realmente pues no sé él no progresa muy bien pero hay que darle tiempo que darle tiempo todo lo demás así están los corales con los cambios de agua que estoy haciendo del tanque de 120 así se están mirando puse todos los zoas en ese ploc grande que compré de 4 pulgadas para tenerlos bajo control en un solo lugar también lo hice con los hammerheads lo ven que están pegados arriba de de un son unos coral ploc pero grandísimos de 4 pulgadas y así más o menos tenemos que seguir organizando si se dan cuenta amigos el cambio en el cristal cuando la pecera es nueva a esta pecera que realmente está estos cristales están rayados manchados si se fijan en la parte de arriba es como como se ven realmente tienen bastantes rayones en la pecera nueva pues como está todo no hay rayas y no hay este no hay manchas ni nada se ve mucho más transparente todo realmente cuando hagamos el cambio vamos a observar los corales creo yo que lo vamos a poder mirar mucho mejor a través del tanque nuevo eso es una de las razones que quería cambiar porque este tanque realmente se me está quedando pequeño y pues por los detalles del cristal entonces el galaxia sigue creciendo increíble ese coral muy muy fuerte era muy muy pequeño y ya ves ya tiene como unas tres o cuatro pulgadas pues seguimos esperando acá que todo siga normalizando y y acá por ejemplo este coral que se había puesto del lado derecho un poquito blanco ya se ve mejor más verde completo poco a poco aquel de atrás el verde de atrás es otro chalice más increíble como ha crecido bueno estuvo a punto de morirse en un momento dado al principio ese ya tiene te diría que casi creo que es de los primeros ese tiene más de dos años que está atrás el verde y ese también que está pegado a la piedra era un pedacito y realmente ha crecido bastante así que bueno ese es así es como se ve hoy el tanque y abajo pues los gorgones están bien puse el gorgón en que estaba arriba lo puse aquí abajo creo que le va mejor acá aquí removí algunas piedras de este tanque y los puse en el de 120 galones es la parte de atrás de ahí y me encontré que debajo de esa piedra hay unas piedras que tienen unas esponjas que son amarillas a ver si las puedes ver ahí a ver ese plot tiene un pedazo amarillo ahí interesante este tomé los corales que estaban acá y voy tirando aquí en el zone y fueron los que usé en en el tanque de 120 para comenzar allá y bueno aquí todo sigue bien las anemonas están muy bien estamos también abiertas en la macroalga verde ya ven como han crecido increíble como ha crecido y pues aquí retire bastante roja para darle oportunidad a los nutrientes que suban un poco se mantenga un poquito más haya más nutrientes en el agua pero realmente muy bien esta parte de acá de las de las plantas me gusta he podido mantenerlas gracias a lo que hemos aprendido a mantenerlas vivas por más tiempo y entonces una muy buena ayuda por los nutrientes y que también permite que que se formen colonias de organismos acá y eso le sirve al sistema y a los animales para alimentarse realmente es bien interesante esto de acá del zone el coral por si lo podrá chiquitico mire cómo va viene creciendo está bastante bien el agua en la prueba de icp vino bastante bien y lo que se recomendó fueron unos cambios de agua para controlar el litio y el bromo y bueno eso es lo que hemos hecho últimamente y mantenemos la dosificación el parámetro el parámetro kh9 calcio 440 450 magnesio 1350 puede estar un poquito más alto tal vez densidad 1.026 ph 8.2 8.3 más o menos por ahí más o menos por ahí y fosfato 0.3 nitrato deben estar más o menos entre 3 a 4 o tal vez 5 no creo que llegue a 5 tal vez está en 3 o por ahí deben estar el próximo ICP que voy a hacer lo voy a hacer de ATI de la compañía ATI donde realmente ahí me me trae una una respuesta de cómo está el nitrógeno en el agua el nitrato y entonces ahí veremos más o menos dónde estamos sabemos que tenemos nitrato porque crece alga también en el cristal que antes no crecía antes yo realmente no tenía ni casi ni que limpiar los cristales de alga porque siempre se va a siempre va a crecer organismos pero a veces son medio blancuzco y entonces no es una alga como tal pero ahora sí ahora tengo que estar limpiando quiere decir que los nutrientes están un poquito más alto y eso es bueno así que estamos corrigiendo básicamente lo que nos faltaba para mantenerlo a ver vamos a ver si en el próximo en el próximo en la próxima prueba que hagamos con ATI vamos a ver cómo nos regresan los parámetros y sabremos si realmente lo que hicimos nos ayudó a controlar básicamente lo que nos faltaba porque todo lo demás está perfectamente bien entonces bueno según ellos entonces pues aquí les dejo aquí les dejo con con el tanque principal ya dentro de una semana veremos que hemos cambiado todo esto o la mayoría porque voy a dejar una la pecera de 55 galones la voy a dejar acá corriendo y tal vez ahí pues deje algunas piezas porque voy a dejar por ejemplo esto que tengo acá o sea lo que ustedes ven aquí yo voy a remover la filtración la filtración el proteín y demás y todo lo demás las cajas y demás que tengo ahí y eso me lo voy a llevar al son perdón lo voy a dejar en esta en este son es el que básicamente vuelve a ser pecera vuelve a ser un acuario esto que está aquí se va a quedar acá lo voy a mantener separado en esta pecera de 55 necesito un stand yo tengo ya los protesquímicos que usaba antes las luces se quedan las luces que tienen aquí se quedan estas dos me las llevo para el tanque nuevo para el son del tanque nuevo y dejo esta pecera de 55 corriendo separada acá donde está en este espacio remuevo esa pecera de 75 y el stand y los reemplazos por la de 55 con un stand nuevo esos son los planes entonces allá en el son de la de 120 lo que voy a tener son macro algas pero básicamente las anémonas los clowns y demás y los golgones y todo lo demás lo que está aquí dentro básicamente se queda ahí y viene a ser una segunda pecera de 55 galones pero separada del sistema nuevo entonces más adelante veremos que necesitamos hacer para que se mantenga bien pero esos son los planes a seguir bueno un abrazo amigos acuérdense de compartir denle like eso nos ayuda con el algoritmo de youtube nos ayuda para que otras personas nos puedan encontrar y así puedan compartir con nosotros la experiencia de estar que tenemos acá con estos acuarios mi experiencia y la experiencia de ustedes también los que han compartido sus experiencias porque acuérdense hermano que él es por eso es bueno hacer comentarios hacer preguntas dar sugerencias porque los que llegan nuevos pueden ver esas conversaciones y también aprenden además de los vídeos también aprenden de los de los comentarios y de las preguntas que se hacen entonces es importante mantenerse diciendo algo no tengan pena o sea aquí todos estamos aprendiendo estamos haciendo preguntas yo también hago le hago preguntas a otros colegas en youtube le pregunto cómo lo hace con color de cuántos galones cuántos mil litros ellos también estoy preguntando porque es importante saber mientras más opiniones y más experiencias tenemos entre el grupo nos va a ayudar a nosotros tomar mejores decisiones entonces por eso es importante mantenernos en comunicación en el canal a través de d de los mensajes de las preguntas de las sugerencias y demás ok bueno un abrazo hasta el próximo